El día que tenía Me encontré, me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con saña, me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Y ya pa' qué quiero la tumba Si ya me enterraste en vida No quiero que regreses nunca No Prefiero la derrota entre mis manos Si ayer tu nombre Si ayer tu nombre tanto pronuncié Hoy mírame rompiéndome los labios Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor 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 Que en el amor Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarles de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos Que es lo que ha sido de tu vida Que es lo que ha sido de tu vida Y que es lo que ha sido de tu maldito amor Y que es lo que ha sido de tu maldito amor No te he dejado de adorar No te he dejado de adorar No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Y que es lo que ha sido de tu maldito amor Y que es lo que ha sido de tu maldito amor Este amor apasionado anda todo al brotar Por volver voy camino a la locura Y aunque todo me tortura sin querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver Volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estén Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Y no vuelves porque no quieres Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver Y volver, volver Y volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, quiero volver Quiero volver, volver, volver Te miré Te miré Estabas tan bonita Tan sensual Te imaginé ajena y me hizo mal Ay, 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 qué dolor Que tarde Que tarde comprendí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré Con tu melena al viento Y tu mirar Al ras de tu escote, tu lunar Ay, 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 qué dolor Hoy muero de pensar Que no voy a ser yo el que vas a amar Estos celos me hacen daño Me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré, me confundió el llanto que rodó Surgió una esperanza, pero no No, ya no hay amor No, y fue mi error Y hoy muero de pensar Que no voy a ser yo al que vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprendería a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí A los que al contemplarme rodando en el fango quisieran llorar A los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar A los que me juzgaron sin darme derecho Siquiera de hablar A todos los que quieran saber mi tragedia La voy a contar Yo siempre sostuve Que no hay en el mundo ningún otro ser Que tenga belleza De pieza a cabeza Como la mujer Ellas son la vida, la chispa divina La razón de ser Que de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer Que de raro tiene Que me esté muriendo Por una mujer No le sabía de mi dolor profundo Yo solo fui el culpable en mi fracaso Porque pude haber sido el rey del mundo Pero encontré mujeres a mi pasado A los que como amigo ayer me tuvieron en un pedestal A los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar A los que me olvidaron apenas mi estrella Dejo de brillar A todos los que quieran saber mi tragedia Se las voy a contar Todas las mujeres Ejercen en mi alma Un raro poder Aquellos que tengan El mismo problema Me van a entender Una cara hermosa y un cuerpo de diosa Me hicieron caer Que de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer Que de raro tiene Que me esté muriendo Por una mujer Que de raro tiene Me voy lejos de aquí Voy con el alma hecha a pedazos Ni tú me olvidarás Ni yo te olvidaré Voy a luchar Hasta tenerte Entre mis brazos Yo sé que sufriré Tal vez me moriré Peleando por mi gente Pero le pido a Dios Que pueda regresar Para volver a verte Que yo no soy de ti Ni tú eres para mí Lo dicen muchas gentes Mi amor es para ti Y el tuyo es para mí Le pese a quien le pese Un día voy a volver Y no van a poder Separar los caminos Que Dios nos señaló Y un gran amor nació Desde que fuimos niños Que yo no soy de ti Ni tú eres para mí Lo dicen muchas gentes Lo dicen muchas gentes Mi amor es para ti Mi amor es para ti Y el tuyo es para mí Le pese a quien le pese Un día voy a volver Un día voy a volver Un día voy a volver Y no van a poder Separar los caminos Que Dios nos señaló Y un gran amor nació Desde que fuimos niños Y un gran amor nació Y un gran amor nació Porque tengo en la vida más de un amor, me juzga la gente Porque no he respetado las leyes que rigen nuestra sociedad Porque yo no he podido frenar el corcel que agita las ganas Porque no he conseguido pasar siete noches en la misma cama Pero qué voy a hacer, si es mi forma de ser Yo me rindo ante el ser que se llama mujer Si es usted de los hombres que se han consagrado a una mujer Por Dios lo felicito, dígame el secreto compañero fiel Porque para mí basta con sólo un perfume que huele a mujer Para ser un esclavo romántico y loco del más de yo ser Pero qué voy a hacer, si es mi forma de ser Yo nací para amarte, sublime mujer Porque al paso del tiempo jamás me encontré Ningún otro ser que provoque ternura, pasión y locura con tanto placer Porque no cambiaría por nada del mundo el momento aquel De la entrega sublime y el beso extasiado, bendita mujer Porque fue una mujer, por eso te bendigo, sublime mujer Porque no me he topado con vicio más fuerte que el de una mujer Ese vicio bendito que me da lo amargo que me da la mujer Porque sólo ella tiene la fórmula mágica y todo el poder De convertir al hombre en simple mendigo, señor también Porque fue una mujer la que me diera el ser Por eso te bendigo, bendita mujer Por eso te bendigo, bendita mujer Por eso te bendigo, bendita mujer Si me causa un gran dolor Su cariño me hace daño Es mejor no verla más No la quiero recordar Para qué vivir soñando También a mí me pasó Yo por ahí tuve un amor Que jugó con mi cariño Todo el alma me partió Con la herida me dejó Se largó sin un motivo Yo te quiero aconsejar Si lo aceptas como amigo Sigue enfrente tu camino Otro amor puede llegar Pues bien mi querido amigo Tu consejo está muy bien Pero mientras que me digo Pero mientras como le hago Pa' olvidar a esa mujer Yo te invito Yo te invito mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Y cantemos por ellas Yo te invito mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Y que toque el mariachi Aunque mal pague en ellas Yo te invito mi amigo Yo te invito mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Y cantemos por ellas Yo te invito mi amigo Yo te invito mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Y que toque el mariachi Aunque mal pague en ellas Y que toque el mariachi Y que toque el mariachi Vale más un buen amor Que mil costales de oro vale más un buen amor Por eso eres mi tesoro, valgo mucho junto a ti Y soy muy feliz contigo, vales mucho para mí Con el corazón te digo, olvidemos el pasado Y lo que diga la gente, la verdad es que te amo Y me amas para siempre Olvidemos el pasado y vivamos el presente Lo que importa es que me amas y te amo para siempre Vale mucho un gran amor Que en el perdón ha crecido, hoy sé que el llanto sirvió Para reforzar el nido, olvidemos el pasado Y lo que diga la gente, la verdad es que te amo Y me amas para siempre Olvidemos el pasado y vivamos el presente Lo que importa es que me amas y te amo para siempre Y me amas y te amo para siempre Por darle rienda suelta a mis antojos Por no tener conciencia del abismo Por eso ayer hice llorar sus ojos Y hoy mis ojos también hacen lo mismo Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota ¿Qué tal, qué tal se siente corazón? Ahora sí te pegaron Es cara, 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 cara la traición Y al fin te la cobraron Por darle rienda suelta a mis antojos Por no tener conciencia del abismo Por eso ayer hice llorar sus ojos Y hoy mis ojos también hacen lo mismo ¿Qué tal, qué tal, qué tal se siente corazón? Por no tener conciencia del abismo Ahora sí te pegaron Es cara, cara, cara la traición Y al fin te la cobraron Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado A ser destinado Nomás para mí Precioso regalo Precioso regalo Hermoso cariño Del cielo ha llegado Y que me ha colmado De dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete De contento Y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado Nomás para ti Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado Ya estoy como un niño Con nuevo juguete De contento Y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado Nomás para mí Aunque malgastes El tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras Este amor Que yo te ofrezco Y aunque no quieras Pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo yo Te seguiré queriendo Yo sé que nunca Tú querrás jamás amarme Que a tu cariño Que a tu cariño Llegué Demasiado tarde No me desprecies No es mi culpa No seas mala Porque tú eres De quien quiero Enamorarme Que a tu cariño ¿Qué daño puedo hacerte Con quererte Si no me quieres tú Yo te comprendo Perfectamente Sé que no nací Yo para ti Pero qué puedo hacer Si ya te quiero Déjame vivir De esta manera Yo te quiero Tal y cual Y sin condiciones Sin esperar Que un día Tú me quieras Como yo Consciente Soy mi amor Que nunca Me querrás Tal vez Mañana Yo despierte Solo Pero por el momento Quiero estar Soñando No me despiertes Tú No ves que así Yo soy feliz Consciente Estoy de amor Que no eres Para mí No hay necesidad Y que me desprecies Tú ponte en mi lugar A ver ¿Qué harías? La diferencia Entre tú y yo Tal vez Sería La corazón Que yo En tu lugar Si te amaría Y que me despiertes No es Y que me despiertes Te amaría Con el atardecer, me iré de aquí, me iré sin ti. Me alejaré de ti, con un dolor dentro de mí. Te juro corazón, que no es falta de amor, pero es mejor así. Un día comprenderás, que lo hice por tu bien, que todo fue por ti. La barca en que me iré, lleva una cruz de olvido. Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, no moriré de hastío. El culpable no he de ser, de que por mí puedas llorar. Mejor será partir, prefiero así, que hacerte mal. Yo sé que sufriré, mi nave cruzará, un mar de soledad. Adiós, adiós, mi amor, recuerda que te amé, que siempre te he de amar. La barca en que me iré, lleva una cruz de olvido. Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, no moriré de hastío. La barca en que me iré, lleva una cruz de amor. En la ruleta del amor voy a jugar mi partida. Quiero ganar este albur, ser el dueño de tu vida. En la ruleta del amor apostaré lo que pidas. Al cinco pongo mi amor, al negro pongo el color y al trece pongo mi vida. No permitas que se pierda en la ruleta del amor lo mejor de nuestras vidas. Si quisieras darle vuelta a la ruleta corazón, ganaríamos la partida. La ruleta del amor apostaré lo que pidas. Al cinco pongo mi amor, al negro pongo el dolor y al trece pongo mi vida. No permitas que se pierda en la ruleta del amor lo mejor de nuestras vidas. Si quisieras darle vuelta a la ruleta corazón, ganaríamos la partida. En la ruleta del amor, en la ruleta del amor apostaré lo que pidas. Al cinco pongo mi amor, al negro pongo el dolor y al trece pongo mi vida. En la ruleta del amor, en la ruleta del amor apostaré lo que pongo mi vida. En la ruleta del amor, en la ruleta del amor apostaré lo que pongo mi vida. de un motivo y hasta puede esperarse un consuelo de la fantasía unos ojos bañados de luz son un motivo unos labios queriendo besar son un motivo y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos yo concluyo que mi motivo mejor eres tú los ojos bañados de luz son un motivo unos labios queriendo besar son un motivo y me quedo mirándote a ti mirándote a ti y encontrándote tantos motivos yo concluyo que mi motivo mejor eres tú eres tú me 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 Apenas voy rodando por ahí, no hay una frase de cariño para mí, todos me miran con desprecio y con rencor. Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir, que muchas veces le he escuchado repetir, estas palabras que me llenan de dolor. Urge una persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me comprenda y que me quite de sufrir. Urge que me despierten con un beso enamorado, que me devuelvan el amor que me ha negado, porque también tengo derecho de vivir. Urge una persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me comprenda y que me quite de sufrir. Urge que me despierten con un beso enamorado, que me devuelvan el amor que me ha negado, porque también tengo derecho de vivir. Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando, tiene la tristeza larga, de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos, es que creció con el siglo, con trambia y vino tinto. Yo, viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos, mi padre, los años viejos. El dolor lo lleva adentro, y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento, como perdonando al viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. De tanto andar por la vida, hijo de mi corazón. Me están besando los años, mi corazón se canso. Tal vez se acerque el momento, que habré de decirte adiós. Cuando extrañes a tu padre, que al cielo se fue con Dios. Si quisieras, si quisieras, abrazarlo, o demostrarle tu amor. Los besos, que des a tu hijo, allá los recibo yo. Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti. Si de él quisieras un beso, y un día nuevamente enteré aquí. A tu madre, dígale uno, de tantos que yo le di. Mira por donde caminas, que no resfale tu piel. Procura seguir mis pasos, donde firme caminé. Y evita topar con piedras, con las que yo tropecé. Cuando ya no esté contigo, quien en tus mejillas besó. El que a veces te abrazaba, y a veces te regañó. Recuerda que fue tu padre, el hombre que más te amó. Te abrazaba, y a veces te chiar amó. Seix, de ore heurezaba y abarrababa. No te house. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú misma fuiste quien buscó la penca La más bonita, la más esperta Y hasta dijiste que también grabara Dos corazones con una flecha Ahora dices que ya no te acuerdas Que nada es cierto, que son palabras Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas En nuestro inicio las vencas a hablar La misma noche que mi amor cambiaste También cortaste, también cortaste aquella penca Te imaginaste que si la veía Pa' ti sería como una afrenta Se te olvidaba que el maguey sabía Lo que curaste en nuestra noche Y que a su modo él también podría Recriminarte con un reproche No sé si creas las extrañas cosas Que ven mis ojos Tal vez te asombres Las pencas nuevas que al maguey le brotan Vienen marcadas Con nuestros nombres Con nuestros nombres Si me hubieras dicho Si me hubieras dicho que era Aquel nuestro último beso Todavía estaría besándote Todavía estaría besándote Si me hubieras dicho Que era Esa nuestra despedida Todavía estaría rogándote Ya no me ahondarás la herida Todavía estaría implorándote No me amargarás la vida Pero ahora ya lo ves Tú te fuiste Tú te fuiste de mi lado Hoy mi mundo está al revés Es un mundo desdicheado Si me hubieras dicho Que era Aquel nuestro último beso Todavía estaría besándote 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 Aquel nuestro último beso, todavía estaría besándote, todavía estaría besándote. AudioJungle 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!